Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal Ernaplas. Noticias del tema de hoy son sobre Alili Esla. Antes de comenzar mi vídeo, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi vídeo. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. Los populares actores turcos Alili Brahim Seyyan y Esla Turculu crearon otro momento inolvidable el 8 de marzo, Día de la mujer, al dar una sorpresa romántica. La historia de amor entre los dos, que comenzó después de que se conocieron en el set de la serie de televisión, Emanet, alcanzó su punto máximo con la romántica propuesta de matrimonio de Seyyan a Turculu el 8 de marzo. El incidente causó gran repercusión tanto en el mundo de las revistas como en las redes sociales. Alili Brahim Seyyan y Esla Turculu, conocidos por sus series de televisión, Don't Leave Me y Emanet, se conocieron en el set de la serie de televisión, Emanet, y comenzaron a tener una colaboración y una relación romántica. Las imágenes cálidas y amigables del dúo fueron seguidas de cerca por la prensa sensacionalista y sus fanáticos. El 8 de marzo, el Día de la mujer se ha convertido en un día inolvidable para Alili Brahim Seyyan. Seyyan eligió este día especial para coronar su amor por Esla Turculu. Seyyan recibió a Turculu con un evento sorpresa y le hizo la propuesta de matrimonio en un ambiente romántico. Ese momento fue acogido con mucha ilusión y alegría por la gente del entorno y el equipo del set. La propuesta de matrimonio de Alili Brahim Seyyan a Esla Turculu el 8 de marzo rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales. Las fotos y videos en los que la pareja compartió sus momentos felices llamaron mucho la atención de sus fans y seres queridos. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.